Estas preguntas de cómo se crea una entidad negativa, o sea, cómo se crea un alma perdida o así, realmente lo que estamos viendo ahí es cómo se degrada el alma de una persona, de un ser, ¿no? Y está bien interesante que es un patrón de comportamiento, o sea, siempre ocurre lo mismo, siempre funciona de la misma manera, siempre caen de la misma manera, pero es básicamente, te van llegando como iniciaciones o pruebas, o te van llegando como experiencias a tu vida, y es una energía que tú no puedes transmutar, que tú no puedes subir a través de tu cuerpo energético y llegar a ver la luz, transmutarla. Desde cuenta pasa por tus chakras, ¿no? De que el primero que dijimos es este miedo, poder como afrontar tus miedos, confrontar tus miedos, y luego sube a estos sentimientos de culpa y vergüenza, no ser merecedor, todos esos problemas interpersonales, y luego sube a fuerza de voluntad, tienes que probar tu fuerza de voluntad, y luego lo asumes a amor incondicional, poder ver el amor incondicional en la situación, para ti y para todas las demás personas, y luego llegas a sabiduría, entendimiento, discernimiento, puedes discernir qué es lo que se aprendió en esta iniciación, en esta prueba que te pusieron, y luego lo integras, lo integras a tu ser, se vuelve parte de tu personalidad, de tu conciencia, de la personalidad mágica, y luego ya después lo subes hacia la fuente, ¿no? Hacia Dios, como una base de datos, así, huy, llegas a la luz, lo transmutas, y este es el proceso de transmutación de las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que cuando te llega una experiencia, un cataclismo por el que tienes que aprender algo, y tú no logras pasarlo, no te logras transmutarlo, no logras pasarlo a través de tu ser y convertirlo en luz, te empiezas como a, es inevitable que empiezas a sentir estos sentimientos de culpa y de vergüenza, como que no, o sea, te llegó una oportunidad de ser el héroe en una situación, llegó una persona pidiéndote ayuda, y no los ayudaste, no fuiste el héroe, actuaste de una mala manera, lastimaste a otras personas, es como, lastimar a otras personas es lastimarte a ti mismo, y aunque estas personas después, por un daño tan grave a su cuerpo energético, ya dejan de sentir eso, en un inicio sí van a sentir el dolor de otras personas, y empiezan como a distorsionar la verdad, y aquí es donde vemos todas las distorsiones de todos los chakras, de todos nuestros puntos energéticos, de que empiezan a distorsionar la verdad, y se hacen un tipo de como disonancia cognitiva, para ellos convencerse de que las acciones que tomaron fueron las correctas, para no poder verse en un espejo, y no poder ver lo ocurrido, y como es que ellos, pues les pusieron un cataclismo, y no lo pasaron, y no aprendieron, y no, no, o sea, tuvieron una oportunidad de ser el héroe, y no la tomaron, ¿no? Y esto de disonancia cognitiva es como ellos mismos tratándose de convencer de que están bien, a pesar de lo contrario, pero si logran como hacer creer a la humanidad o a las otras personas afectadas que todo está bien, es como si ellos no tuvieran que verse en un espejo, no tuvieran que sentir esa degradación de su cuerpo energético, ¿no? Con el tiempo, estos seres se empiezan como que a distanciar de la humanidad, ¿ok? Porque ven a la humanidad como algo peligroso, como algo que les causa dolor, como con miedo, o así, se empiezan a distanciar de la humanidad, y esto en cambio los hace como a ellos distanciarse de su propia humanidad, y esto lo hacen como por el dolor que les causó en ser humanos, ¿ok? El ser humano y tener experiencia aquí en la Tierra les causa tanto el dolor que ellos se empiezan a distanciar de eso, de la humanidad y de su propia humanidad, y por consecuencia ellos empiezan a hacer actos inhumanos, que ya actos que una persona que está como en conexión con su humanidad y la humanidad, la humanidad lo vemos como una locura, o sea, en verdad ellos han caído por un camino de disonancia cognitiva, un camino de muchísimo egoísmo, un camino de un cuerpo energético que está corrompido por iniciaciones que ellos no pudieron pasar, y también tienen como, puedes ver que tienen como un tipo de manía por tratar de verse superiores a otras personas o algo así, pero esto viene de pura inseguridad, porque en verdad si los ves energéticamente no tienen luz, no pasaron iniciaciones, eso fue lo que pasó, no pasaron ninguna de sus iniciaciones que los presentaron, entonces se degradaron y están como bajos, bajos de energía, bajos de luz, bajos de sabiduría, su sabiduría es una sabiduría invertida, una sabiduría inventada, es pura disonancia cognitiva, y si también, hace cuenta de este patrón de comportamiento, lo vemos mucho como en la energía masculina, ok, así es como se tornan, pero algo interesante es que la energía femenina le pasa algo igual, igual, pero un poco diferente, hace cuenta que ellos, la energía femenina, que ya sabemos, no son solo mujeres, no es cualquier humano que cargue mucha energía femenina, o sea que tenga los chakras femeninos más activados que los masculinos, y estas personas, hace cuenta que caen como en tipo de agorofobia, creo que es así, pero bueno, donde todo les causa miedo, les causa miedo tener cualquier tipo de interacción, entonces empiezan a limitar sus acciones y su interacción con el mundo físico, pero se vuelven como, hace cuenta, por no tener experiencias, se quedan como en un limbo, donde dejan de crecer, dejan de experimentar el ser humano, o sea, dejan de experimentar su humanidad, igual por el daño que les ha causado el ser humano humano, entonces, al dejar de experimentar y tener experiencias y cataclismos, ellos también dejan de crecer como en conciencia, o sea, no tienen nada de donde aprender, y caen como en una inmadurez, pero así, una perpetua inmadurez, donde hablas con ellos y son como niños chiquitos, que no, como que son incapaces de aprender de sus errores, pero también no quieren meterse, o sea, no quieren tener más experiencias o así, y esto también es una degradación del alma, o sea, no se ve degradada de la forma en la que se vería como un sociópata o un psicópata, pero se ven como, o sea, con una incapacidad de crecer, o sea, no quieren, no pueden, ¿verdad?, por el dolor que traen dentro, pero al igual caen en un tipo de limbo, del limbo, pues sí, dejan de crecer, se quedan como estáticos en, casi, estáticos. Lo bueno de la vida es que aquí siempre se cuenta tu alma, tu espíritu, siempre está como luchando por ti, o sea, siempre quiere que tengas ese despertar, ese subir, subir la energía, crecimiento, que es el impulso de toda la energía, estamos aquí para crecimiento, evolución del ser, expansión de la conciencia, expansión del cosmos, ¿verdad? Eso es el, así empezó todo, el Big Bang, es una completa expansión de la energía, ¿no? Así también nosotros funcionamos, entonces siempre vas a sentir esas ganas, esa energía de expandir, crecer, aprender, seguir adelante, fuerza, voluntad, todo ese rollo, y siempre vas a tener como cataclismos o experiencias que lleguen a ti, que promuevan tu crecimiento, ¿ok?, que te demuestren dónde tienes tus bloqueos, que te demuestren tu miedo más feo, que te demuestren tu falta de amor propio, o cualquier cosa que te estén proyectando, es como un cataclismo para que tú subas y crezcas, entonces no, o sea, siempre, siempre puedes crecer y tomar el camino de la conciencia cristalina, es parte de cómo está organizado nuestro cosmos, que siempre tienes oportunidades de redimirte, siempre tienes oportunidades de probar que sí vales, que sí eres digno, que sí eres un alma maestra.